Entonces, claro, fue muy importante en su época, ¿no? De alguna manera fue una voz que hoy recordamos como un experimento científico que es útil, pero que realmente debió haber sido una difusión del método de un control natural, ¿verdad? Pues, definitivamente. Bien, ¿cuál es el método Carezza? Que también después otro médico sacó a la luz otra investigación y también dijo el método DIANA. Ahora vamos a explicar qué son estos métodos, ¿sí? Normalmente cuando nosotros nos dicen que nos dan orientación sexual en la escuela, nos dicen los métodos anticonceptivos, cómo funcionan, ta, 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 tu, tu, tu. Y luego nos dicen que también existe un método natural, que cuando la mujer es fértil, pues hay que evitar el contacto, etc. Este método, ni ninguno de estos conlleva ninguna de esas preocupaciones. Por lo tanto, ya desde ahí el matrimonio se vuelve natural, ¿verdad? Se vuelve un trato natural, pues como una necesidad afectiva, si ustedes quieren que conlleva un momento espiritual también, pero sin requisito, ¿verdad? De tomar o de tener un método u otro para evitar, decíamos, la fecundación. Por eso les digo, este método solamente se va a utilizar en un matrimonio completamente trabajado, porque para eso existe el noviazgo, ¿verdad? Para eso existe el conocerse. Si nosotros hoy en día podemos ver que el noviazgo se vuelve la autorización para el contacto sexual en la pareja, esto es un error, porque ya desde ahí no está habiendo un dominio. Y ya desde ahí el afecto no existe, porque dices, ¿para qué me caso si a la mera hora esto no va a ser seguro, verdad? A la mera hora, pues, ¿para qué me meto en problemas? Pero cuando realmente tienes afecto, cariño, amor, pues no hay problema, ¿verdad? No hay problemas. Nosotros tenemos que aprender a vivir en matrimonio, primero en lo físico, pero luego la pareja se casa en lo emocional y luego se casa en lo mental. Y algún día se celebran esas bodas internas también. Por eso los festejos de las bodas de plata, de oro, porque son símbolos que van quedando como recuerdo de lo que la pareja va a ir logrando, ¿no? Bien. Método careza. Significa, vuelta a lo mismo, la unión sexual sin la descarga seminal, aunque en esta práctica todavía no se está enseñando la transmutación. Pero es útil cuando la pareja casada, que siempre ha llevado un matrimonio común, ahora dice, estoy listo para practicar la alquimia, ¿verdad? Como de la noche a la mañana no lo vamos a lograr, obviamente, pues necesitamos un método primero que nos ayude a ese control de sí mismo. Bien. Perdón, vamos a comenzar con este método que se llama método diana. Este lo descubrió otro médico y dijo, bueno, los que no pueden ni siquiera con el método careza, pues utilicen el método diana. Le puso método diana en honor a la diosa de la castidad griega. Y significa que en el matrimonio puede haber intercambio de esto que llamamos magnetismo. ¿Ustedes han oído la ley de atracción? Y dice que, que todo lo atrae uno, ¿verdad? Bien, habla de un magnetismo que uno atrae de acuerdo a lo que uno es. Por eso, obviamente, uno sabe quién es la pareja realmente, porque el propio magnetismo te va a atraer como un imán, que como novios debes de saber empezar a dominar, ¿verdad? Si tú dejas que ese magnetismo, esa atracción caiga o se pase, ¿verdad? Al otro lado o se pase de calor, ¿no? Pues vas a provocar la descarga, vas a provocar el error, vas a provocar, pues, una unión, ¿verdad? Rápida, que no ha madurado lo suficiente. Pero si tú a esa atracción, a ese magnetismo que sientes por aquel novio, por aquella novia, dependiendo del sexo de cada uno, ¿verdad? Los solteros, en este caso, saben estar cerca, pero sin llegar todavía a ese contacto, ¿verdad? sexual, entonces, eso es lo que llamaríamos preparación en el noviazgo. Y los novios que se van a casar, volvemos a lo mismo, reciben de parte de la Gnosis este método, que significa como una especie de cuarentena. Normalmente, para nosotros, decir la luna de miel, la noche de bodas, debe ser el momento, ¿verdad?, en que incluso la mujer se dice, voy a tener que hablar claramente, con mucho respeto también para quienes nos escuchan por internet, ¿verdad? Pero creo que es necesario hablar siempre claro, ¿no? Normalmente, la noche de bodas, se supone que la mujer debe perder, ¿verdad?, su virginidad. Esto de la virginidad también ya pasó de moda, ¿no? Ya pasó a la historia, pero muy inconscientemente, todo hombre quisiera casarse con una mujer, ¿verdad?, que fuera virgen la primera vez en su noche de bodas. Porque hay algo inconsciente que sabemos que tiene un valor muy especial. En la alquimia, el Maestro Samael nos dice que el himen de la mujer, cuando ella es virgen y llegan a ese matrimonio consolidados para un trabajo de alquimia, no se debe de perder jamás, o por lo menos debe de mantenerse lo más intacto posible, hasta que llegara el día en que esta mujer tuviese un hijo. Ahí sí, pues, se tiene que romper, ¿verdad? Pero de ahí van a ver ustedes que siempre se oye hablar de inmaculadas concepciones, de purezas, de cuestiones específicas, simbólicas, que ya vamos entendiendo por dónde va, ¿verdad? Entonces, aunque ese joven, esa jovencita, se van a casar, y tienen toda la gran ilusión porque su noche de boda sea tan especial, si quieren hacerla especial, justamente debemos de practicar este método, que significa que va a haber intercambio magnético, llamémoslo así, en esa pareja, pero sin que llegue a haber la unión ya física, que llamaríamos que no haya esa penetración que se llama, ¿verdad? Lo tengo que hablar claro, con todo el respeto. Entonces, ustedes van a decir, pues, ¿qué chiste tiene, no? Pues, tiene el mayor de los chistes, porque si ustedes investigan estadísticas, se van a dar cuenta que la mujer, muchas veces en su primera noche de boda, ¿verdad? Pierde o cae en una frialdad o en una frigidez o en un temor o en una aberración, en casos graves, ¿verdad? De acuerdo al esposo, ¿sí? Normalmente tenemos la idea de que es el hombre el que debe de dirigir y gobernar, y qué pena que me toque a mí dar la clase hoy, ¿por qué? ¿verdad? Parecería feminismo, pero no es así, créanme. Cada uno tiene un papel. El hombre, al ser más rápido, tiene que dejarse llevar por la mujer. Es la mujer la que le va a llevar, de alguna manera, a consolidar ese goce sexual al que tiene derecho, y hacerlo prolongado y más fructífero, que si es el hombre el que viene y rápidamente consolida ese acto y en cinco minutos pasó, como dice la doctora que crea el método careza. Muchas veces es hasta algo epiléptico, ¿verdad? Muchas veces es tan rápido que pasa desapercibido, ¿no? Y hay casos graves en que la mujer o sea, cae en cierto desmayo o dependiendo de la temperatura que hayan puesto, ¿verdad? Aquella pareja por comerse el fruto prohibido, ¿verdad? Y esa idea infundada en nuestros jóvenes de que ese es el goce de la vida, es un verdadero error, es una verdadera aberración, y es también un verdadero daño que se está haciendo a la humanidad, porque esa es la forma que vemos en la televisión, ¿no es cierto? Y los que somos casados sabemos que no es así, lo sabemos perfectamente. No es como que me senté a comer un hot cake. Es algo que debe de llevar hasta en la naturaleza un ritual, ¿verdad? Una belleza, un algo para crecer, sin caer en cursilerías tampoco, pero si el hombre quiere que su esposa le lleve, como los antiguos pueblos, ¿verdad? Por el camino del goce, tiene que saber dominarse a sí mismo, y en eso la mujer tiene que ayudar. Desgraciadamente hoy en día se ha atacado también al campo femenino, y hasta la mujer cree que el goce es así un poco brutal, ¿no? Pero en la noche de bodas, aquella pareja que viene a estos estudios y que todavía conserva esa virginidad, pues va a buscar trabajar este método que se llama método Diana, y significa generar ese magnetismo en la pareja que ya está de sobra generado, porque por eso se casan. Y lo único que van a aprender en estas noches, ¿verdad?, de este método Diana, es a dominarse a sí mismos. Por eso, cuando hablemos de la alquimia, pero hoy vamos a adelantarnos un poquito, hemos dicho que el sexo es la piedra, ¿verdad? Que es como la piedra. ¿Por qué? Porque ustedes, ahora vamos a poner la idea de que ustedes se van a un día de campo y vamos a poner una carnita a asar, ¿no? ¿Y qué vamos a poner? Un carbón, ¿y qué más? El asador, el carbón, en los símbolos actuales ese sería el alquimista, pero bueno, para entenderlo, ¿verdad? El asador, ¿y qué más? La carne, ¿y se va a cocer así la carne con el carbón? El fuego, ¿verdad? El fuego es el magnetismo. Es decir, esa pareja siente un fuego que les atrae, ¿verdad? Tienen ganas de acariciarse, tienen ganas de darse ese afecto. En el noviazgo debe ser medido y en el matrimonio debe ser ya en matrimonio. Entonces, vamos a poner ahora sí que el carbón, la piedra. Esta piedra necesitamos prenderla. En la pareja recién casada, esa piedra se prende casi sola, ¿verdad? Porque tienen ansias de ser, como dice el maestro Samael. Tienen ganas de estar juntos, ¿no? Se casan porque quieren compartir su vida. Porque obviamente sienten un gozo de estar juntos. Entonces, el magnetismo son caricias, son besos, son abrazos en matrimonio sin llegar a la conexión. Y eso nos ayuda a manejar la piedra. En el caso de ese matrimonio recién casado, esta piedra, como el carbón, se prende rapidísimo. ¿Ustedes han prendido un asador? Para entendernos, ¿qué pasa cuando lo prenden primero? Le ponen fuego. ¿Y cómo es ese fuego? Primero prende la llama gigante, ¿verdad? Ahí ustedes ponen la carne. Si ponen la carne, se les achicharra. Ese no es el momento de la conexión. Y aunque ese es el momento en que dejamos de ser el animal intelectual, ese es el momento en que debemos convertirnos en un estado superior llamado hombre-mujer. Entonces, cuando el fuego está muy alto, la pareja no debe conectarse porque inmediatamente va a haber la descarga. Y a los dos, tres, cuatro, cinco minutos se va a acabar ese idilio. No es el momento de poner la carne en el asador. ¿Qué necesitamos hacer con un asador? ¿Soplarle? ¿Soplarle? Pues sí, porque si se apaga el fuego, ¿verdad? Hay que soplarle, soplarle, es cierto. Necesitamos la respiración. Quien sabe manejar su respiración, acuérdense como los atletas. Por eso les damos para los solteros las prácticas de respiración. Efectivamente hay que saber soplar. Para que el fuego no se apague sin haber prendido la piedra, pero que tampoco nos queme todo. Este momento, este termómetro se utiliza a través de este método que llamamos diana. ¿Sí? ¿Cuándo ustedes ponen la carne en el asador? Cuando ya está apagado el fuego que vemos, el fuego que vemos, pero la piedra ya contiene al fuego. Y a esto le llamamos brasa, ¿verdad? Cuando ya tenemos la brasa lista, ¿no? Es decir, cuando el carbón ya está encendido. No es un fuego que se volatilizó. No es un fuego que prendió, quemó todo y luego se acabó. Es un fuego que, sabiéndolo combinar con el aire, conserva o se prendió la piedra. Por eso la piedra siempre es representada al sexo. Porque cuando esa brasa ya está prendida, ya no se apaga. ¿Verdad que sí? O sea, cuando ya prendió ya no se apaga hasta que se consume. ¿Verdad?